Los que no quieren bailar, por lo menos le aplauden a la raza que baila chilena, a mí me gustan los caballeros que ya huelen a hombre, huelen a cerveza, a licor, están bien pedos, contentos, felices, gracias. ¿Para quién, primo? ¿Eh? ¿Para quinceañera? Este, güey. Este está más pinche marihuana que yo. ¡Ah, la quinceañera! No me bañes, güey, no bañes. ¡Saludita, compadre! Hay que tomar todos borrachos, vamos a estar hoy, compadre, vamos a ponernos atrás hasta que pidamos, hombre, chilena, hasta que nos traiciones, no me niegues, aquello que te conté. ¡Yes, compadre! Y este güerito guapo, qué bueno que baila la música de Oaxaca, señor, mi respeto para usted y toda su bonita familia, saludo, compadre. Los queremos ver con una sonrisa para que se vean guapos y guapas. Sonríanse hoy porque mañana pueden estar chimuelos y se van a ver de la chimera. Yo no me hice una sonrisa para que se vean guapos y guapas. ¡Vamos a la mesa! ¡Y hoy dicen que las mujeres no ponen arriba de las mujeres! ¡Salud! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oye, oye! ¡Aúden! ¡Arriba las sonrisa para los hombres! ¡Esos hombres! ¡Esos hombres que ya vuelven a orden, vuelven a cerveza! ¡A la raza que no quiere bailar no quiere participar! El mejor regalo es la participación de ustedes ¡Echen de ganas! ¡Estamos listos! ¡Avanzamos con la música de la banda! ¡En el Padizo Brasil! ¡A la raza que no quiere participar! 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 ¡A la raza que no quiere participar!